Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Buenas noches, bienvenidos, vamos a seguir leyendo este libro, Poemas y cartas a mi amante, loca, joven, poeta, psicoanalista. Un libro de Miguel Oscar Menaza, aquí está el autor, el maestro, publicado en el año 1987, la primera edición, 1996, la segunda edición. Vamos a compartir, ustedes también pueden compartir en su Facebook. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. ¿Qué? El viernes 29 a las 31, está Mariela Cón con un montón de artistas para hacer un recorrido ruta iberoamericana. Muy buenas noches a los dos, saludos desde Barcelona, dice Carlos Latorre, saluda desde Barcelona. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Sí, es bonita la nieve de colores esta Bueno, vamos a empezar con la lectura de hoy entonces De este libro, poemas y cartas a mi amante, loca, joven, poeta, psicoanalista Intelectual sin clase definible Más fuerte Intelectual sin clase definible Intelectual sin clase definible Abierto a la sospecha de las horas Obrero de la nada Patrón del tiempo Inefable poeta del amor y la muerte No vengo por ventura buscando nada Ni las ondas malignas de nostalgia Ni el corazón sangrante de un poema Ni el fugitivo dinero ni personas Estoy aquí por los olores del viento Por la penetrante caricia de las olas Por palpitantes estrofas Por palabras Por palabras dispersas sobre todo el océano Por un océano frío Abierto en mi garganta Por esas perlas Arrancadas del alma A ver voy a compartir aquí Teresa Poi lo está viendo Estoy invitando Están invitando Unas personas Y voy a invitar también Muy bien Aquí ¿A quién está llamando más? Ah Voy a poner en YouTube Hola Amigos Cultura de poesía Indirecto Vale, seguimos Querida En los desparejos festines Enamorados de tu cuerpo En mi cuerpo En los desparejos festines Enamorados de tu cuerpo En mi cuerpo Voy encontrando en las argucias De la razón Toda tu belleza Voy abriendo los espejismos De tus voces Mis amores más ocultos Encandilado por las argucias De la noche Tejo sobre tus ojos Este delirio Abierto a la mansedumbre Abierto a la mansedumbre De las palabras Más cotidianas Así se debe ir por la vida Cantando y bailando Despejemos Querida Los laberintos del odio Y aparecerá frente a nosotros Una montaña inmensa De calor De oro Soy satán abierto A los blancos perfumes De la tarde Un diablo Que canta todo el día Canciones del amor Un diablo Mar Sortilegio De una noche Primaveral Una especie De noche De fuego Para los muertos No ves Querida Que hoy Canto desesperadamente Como si fuera Morir Canto pequeño Ardiente Enamorado Y loco Empedernido Canto de los adioses Soy el fulgurante Secreto De la nada Fibra animal Lejana Ajada Melodía Teresa Poi Dice ¿Qué pasó? Efecto nieve Buenas noches Porque puse un efecto Así como un Polvitos mágicos Cuando ella ponía Sus gritos en el cielo Cuando ella ponía Sus gritos en el cielo Yo la contemplaba Como si morir Fuera poco Y tratando de imitar Sus aullidos de amor Le gritaba en el cuello Soy tu hombre Cuando ella volvía Del cielo en llamaradas Yo la contemplaba Como si vivir Fuera todo Y el fuego De sus ojos Anidaba en mi sangre Su ardiente fe Despedazada En mis ardores Después Después Diluidos sus gritos Ojos cerrados Entrábamos en la vasta zona Del silencio Un cigarrillo o dos Alguna palabra distraída Después Después aún Agotadas la comida Y el agua Agotados los suspiros Los fuegos Los ojos Nos corríamos Vivos y muertos Hasta el amor Cuando ella volvía Después de los silencios Cuando ella volvía Después de los silencios Siempre me encontraba Enamorado de mí mismo La invitaba Un anís Amor Liaba un porro Y nos sentábamos A conversar Tranquilamente Nos entretenía El sonido De nuestras voces Una mezcla Del humo Entre cortado Y palabras Nos abríamos A cualquier misterio Del alma Y nos abríamos También A cualquier solución No dejábamos nada Para otro momento En cada palabra En cada voluta De humo El universo Se desprendía De nosotros Y así Cantábamos Todo el día Y la noche Y no nos preocupábamos De ningún cansancio Porque Al alba La muerte Nos haría callar ¿Quién, querida? ¿Yo? Es evidente No sé A quién Tengo que dirigirme Quisiera llamar La atención De todo un pueblo Gritar Aullidos Verdaderamente Desgarradores Algo que nadie Pueda olvidar Así Fácilmente Después Antes de gritar Veo que es poco Lo que tengo En mis gritos Un poco De libertad Desesperada Un poco De convicciones Juveniles Una mujer Me digo Una sola mujer En una sola cama Eso tal vez La soledad La soledad La soledad De la campiña Pobres nidos Pobres árboles Muertos Un grito Pequeño Encerrado En mí mismo Mirándome Al espejo Un grito De mi boca Pequeña A mi pequeño Corazón Sangrante Solo Solo Para tocar La roca De mi amor Por mí Cuerpo enamorado Cuerpo Deshabitado Agujero Del viento Posible Para el hombre Romper Con un Pequeño Grito Los bordes De esta caricia Eterna Gritar Gritos Pequeños Contra Mi propia Piedra Corazón Querida Hoy Soy el vientre Amable De la locura Hoy Tendré Que molestarte Evidentemente Con mis cosas Lo del coche Me tiene mal No es tan fácil Comprarlo Como me hicieron Creer en principio Mis amigos Españoles Me meten De por medio Demasiadas pegas Y la verdad Yo no tengo Las energías Necesarias Para demostrar Que soy pudiente Ahorrar Parece mentira Según el gerente Del banco Es lo único Que puede dar sentido A mi vida Me llamaron De la financiera Para decirme Que una otra Persona Que yo Es decir Una persona Con alguna propiedad Que le permita ser Debería salirme De aval Primero Casi me desmayo Después pensé Que el gerente Del banco Tenía sus razones Tengo que ahorrar Viva el ahorro Intento nuevamente Pedirte disculpas Debo dejarte Debo ir a mi casa Para decir Queridos hijos Por ahora No habrá automóvil Vuestro padre Es decir Yo mismo Y desconociendo Los motivos Soy considerado Por el banco La financiera Y el resto De los habitantes De España Un insolvente Y a ellos Me preguntarán A coro Pero papá ¿Tú no eres Médico psicoanalista? Sí Les contestaré yo Pero también Poeta Hoy nuestro desencuentro Fue espectacular Cuando volví de hablar De mi aparente pobreza Con mis hijos Nadie supo decirme Dónde estabas Ni siquiera ella Tu madre Sabía de vos Intenté recordar La última vez Que estuvimos juntos Y te vi Imitando a gritos Los aullidos De un lobo Amante y criminal A la vez Y quisiste Clavar en mi propia carne Las garras De la locura Te separé de mí Con un po Te separé de mí Un poco bruscamente Reaccionaste al empujón Bestia amante De la sangre Como una niña Candorosa Y comenzaste A gritar Hijo de puta Usted a mí No me va a tocar Mi voz Solo rituales Efímeros De su cuerpo No me toque Porque en mí Solo encontrará Un vacío Altisonante Y hueco Querida Mi pequeña Encuentras siempre Dentro de ti Aún para tu mal Lo que debería ser Buscado en los confines De mundos Vejanos Y desconocidos No Cuando llegue a nosotros La soledad de ser Seremos como albatros Volando en cualquier dirección De un lado Para otro Y no sabremos En ese momento Encontrar una palabra Que nos anime A seguir un camino En ese instante Tendremos culpa De no haber sido Durante el recorrido Totalmente virtuosos Y que ya haya pasado La peor parte Ya verás Seremos encantadores Compañeros de viaje Nuestro pasado Comenzará en nosotros Llegaremos a sentir Haber nacido Uno del otro Llegaremos a saber Que será absolutamente Imposible separarnos Si por fin Somos capaces De amar Tanto encadenamiento Acontecerá entre nosotros La belleza La poesía Fundirá nuestro cuerpo Con el cuerpo del mundo Nuestro amor Con el amor del universo Hoy Claramente Hubiera preferido Encontrarte Dile Preferido Encontrarte Vamos a poner otro A ver si Esperando volver Nunca he llegado Esperando volver Nunca he llegado Llegado sin saber Nunca he partido Ya ves, amada Mis cosas Están claras Mi ánimo Despejado Sin direcciones Si me besas aquí Pienso en otra hora Si el océano me llama Me aferro a ti A tu fragante boca Enamorada y loca Y el pobre océano Pierde sus orillas Estoy No tengo No consumo nada No olvido No recuerdo No perdono Toda la venganza Está en mis ojos En mis labios inmensos Fuera del tiempo En mis tiempos Amores Fuera de la vida En mis sencillos versos Fuera del amor Querida Poner en práctica Antiguos deseos De publicar Y difundir Mi escritura Por todo el mundo Esto es Lo que debería hacer Antes Que se coman Mi cerebro Las andinas Consecuencias De los mares Abiertos A la sinrazón De las serpientes Encandiladas Por el eléctrico Lamento De la tierra Y la esperanza De vernos Volver arrepentidos Querida Cuando los pergaminos Del tiempo Se posen En mi sien Me gustaría Escribir un poema Que diga lo siguiente Estoy en mí Aún Cubierto de ilusiones Todo fluye En el ser Cuando las aguas Del deseo Bañan las playas Del corazón Espejismos Y lagunas De aguas Cristalinas Imposibles De beber Por su frialdad Insistencia En no ser Sino Aquellos vestigios De ser Que se anudan En tus antiguos besos Agua de mar Agua de mar Sonrisa Inalterable Tus besos Sobre mi cuerpo Enaltecido Por el canto Sublime De las olas Del agua De mar Agua de mar Agua de mar Llegar Llegar Querida Llegar Estoy llegando Como siempre Gota a gota A fin de mes Amor Enajenado Sordo Quieto Con tres peniques Me siento Dylan Thomas Y diecisiete florines Hacen que sea Freud A fin de mes A fin de mes Mi amor Para llegar Pruebo volando Me juego Dos quinielas Recuerdo Dos poetas Amor Y beso La cúspide De mi esperanza De volar Cuando En silencio Entre versos Le pido A Dios Piedad Alas Dios Para llegar Hasta mi amada A fin de mes Pequeñas alas Muertas Cielos de luz Para mi mente Alma Un poco De alma A Dios Para llegar A fin de mes Después Pasan las horas Y arañando Un sentido Llego Hasta sus senos Amor A fin de mes Loco Embrujado Alegre Enamorado Por llegar Empecinado Poeta De todo Lo que nace Y sobrevive De todo De todo Lo que nace Y sobrevive Empecinado Poeta De todo Lo que nace Y sobrevive Quiero cantar Estos amores Que surgen De mi pecho Sortilegios Amores Amores Como furias Desatadas Del alma Tenues Suaves Amores Anunciando Devastador Futuro Poner En movimiento La antigua Fiereza De la tierra Imprimir Movimientos A una vida Que jamás Ocurrió Romper Romper Con mi compás El vientre De la montaña Negra Hacer Que el universo Todo Se mueva Entre mis manos Palabras Con luz Propia Eso Quiero cantar Palabras Como manos En el rostro Del alba Palabras Como piedras Caídas Para siempre Empecinado Poeta De todo Lo que muere El universo Manos Furia De la tierra No doy No entrego Nada Canto Para mí A ver Es que Como he ido Cambiando Los efectos Especiales Dicen Iban Comentándolos La nieve Bueno Son todo Comentarios Sobre los efectos A ver Queréis otro Hoy he conocido El terraplén Sangrante Hoy He conocido Que la voz va No va compasada Con el sonido O Toma Dicen Virginia Tu voz No va compasada Con el sonido Dice Carlos No sé Que la voz No va compasada Con el sonido No se entiende Será con la imagen ¿No? Bueno Hoy he conocido El terraplén Sangrante La herida En el ojo Abierto De la vaca La ojiva Negra Perdida En el semblante La voluntad De amar El pozo De la nada He visto He visto a mi lado Las caras De la muerte El cascabel Faltante De las horas De amor La cruz De Cristo Partida En mil pedazos La triste Encrucijada De odios Maravidos He visto He conocido He sentido A mi lado La enfurecida Bestia De la triste Venganza El humo Envenenado De horas No vividas Hoy He vivido Sin par Mi nacimiento Mi original Manera De nacer A la vida El colosal Surgimiento De un poema ¡Guau! ¡Qué maravilla! Quería un suspense Total Lo que menos te esperas Es eso al final ¿No? Querida Lo comprendo Pequeña En medio De tanta luz Nadie será capaz De mendigar Para velas Una vuelta A las más recóndidas Galerías Del recuerdo Todo lo que No pudo ser Debido a las Grandes cataratas Del olvido Aquellas olas Esas vertientes Que de iluminarse Hubieran sido Todo el universo Cielos envueltos En dioses Alterados Por el amor Perfectos cielos Cósmicos Adulterados Por el bien Bestias inmaculadas Alaridos Del perdido Tiempo Del amor Empecinados Tercos Galopes Enardecidos De calor Y miedo Volteretas Inquietas Aves De rapiña Violadas Por la fe Viajes Perfilándose Hacia el futuro Pequeños Náufragos Ennegrecido Pasaje Voluptuoso Tu cuerpo Enceguecido Tu cuerpo Esa tierra Abierta Sin más Al universo Tu planicie De paz En medio Exacto De tus pechos Y el ajetreo Violento De tu vientre Abandonándose Y soy Por último Querida Para despedirme Hasta la próxima Un blanco Corcel Enamorado De la llanura Que recorre Con su canto Un águila Que se enamora Del viento Que Su ferocidad Parte en dos Cuando vuela Está bien A ver Esa señal ¿Qué quiere decir? Que bueno ¿No? Maravilloso Conocer Querida Sin saber Bravo Por la lectura Y por esos textos Del poeta Amenaza Hablaré de algo Que conocemos Todos Sin saber Cuando le quito Mi amor Es cuando más Me ama Cuando ella Sueña con otros Es cuando La deseo Cuando estamos Muy separados Estamos juntos Hoy soy El áspero Sentido De los huecos Todavía Entre nosotros Amada Vive Dios Sus carnes Esponjosas Impiden Que te bese Su boca Plena A tu mirada A tu mirada No me deja Gozar Alégrate Bonito Querida A veces Necesario Lograrías Enamorarte Estos deseos Mis ojos Mis ojos Mis ojos Mis ojos Enamoranzas Vamos a Vamos a saltar Donde los viejos amores vengan constantemente a instalarse en nosotros, donde nos persiguen los viejos fantasmas, donde la vieja humanidad nos sobrecoge cada vez. Un mundo, querida, donde nadie podrá perder sus sentidos, porque los sentidos ya fueron perdidos. Chao amigos, muchas gracias, seguimos en el próximo programa de Leyendo Amenaza, no se lo pierdan, gracias, hasta la próxima.